A pesar de que el sábado el ahorro de energía llegó al 3,91% por debajo de los días anteriores, el mismo se logró recuperar el domingo al situarse en 4,9%, muy cerca a la meta del 5% diaria. El reporte fue dado por el presidente Juan Manuel Santos, quien insistió ante los colombianos que se mantenga la senda del uso racional de energía para evitar un racionamiento. Estamos avanzando, fue un buen día, dijo Santos, y resaltó que las regiones que más ahorraron fueron Antioquia con 4,91%, Bogotá con 4,94% y el Caribe con 4,91%. Por debajo del promedio logrado durante la jornada dominical, figuran los Santanderes, Arauca, Boyacá y Casanare con 4,75% y luego Valle del Cauca con 4,80%. Recordó que las lluvias de las últimas horas han sido insuficientes para el llenado de los embalses, por lo que es importante reforzar el ahorro por parte de los hogares, las industrias y el comercio. Santos aprovechó para informar que la térmica termotasajero 2 reanudó la generación, luego de una falla por lo que aportará más energía al sistema nacional. Dijo que ello fue posible porque se agilizó la importación de un transformador cuya instalación se produjo el fin de semana.